Santo, Santo, Santo eres Rey Adoraré Que te adoraré Que te diga siempre Que te sacaremos Para mí la gloria Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Rey Por él siempre nos irá Los irás Alabado sea su nombre, amén Cantemos iglesia Interazones En el día siente Te sacaré por tus maravillas Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Rey Y te adoraré En el día siente Que te sacaré por tus maravillas Santo, Santo, Santo eres Dios Santo, Santo, Santo eres Rey Por siempre los irás Aleluya Los irás Gloria a Dios Por eso hoy en día Que hermoso saber Que desde el principio Dejaste unir Alabarante